El clásico, opción de Cali para mejorar en elaboración y en definición Bienvenidos a las de Por Cali News El clásico, opción de Cali para mejorar en elaboración y en definición El conjunto verde y blanco lleva 4 empates consecutivos y espera ganarle a la América Desde la séptima fecha cuando le ganó 2-1 al Junior, el 17 de febrero en Barranquilla Deporto Cali no sabe lo que es el triunfo en el Liga Pet Play 2021 Hasta en este momento tenía un buen ahorro en el primer lugar de la tabla Pues aunque ha podido defender, pues en sus últimos 4 empates consecutivos 1-1 con Alianza en Palma Seca, 1-1 con Medellín en Atanasio, Girardot 1-1 en Santa Fe y 0-0 en Secandes en Palma Seca Sin embargo la distancia se acorta, en Santa Fe que jugaba a ser unejante el Pasto en el Campín Estaba solo a 2 puntos, ahí Tolima y el sorprendente Jaguárez quedaron a 3 Lo que indica que el Cali está obligado a ganar de local Este juez a las 8 pm en el clásico de Cali 292 frente a la América de Cali Es inocutable que con la salida de Agustín Palacino el conjunto verde y blanco Perdió su creativo y al mismo tiempo un jugador más claro en definición Alfredo Aria sigue dando la oportunidad de rollo a Kevin Velasco Pero ninguno de los dos responde, como tiene que ser Con el protagonismo que requiere un equipo que está llamado a ser protagonista del certamen Hoy es un equipo que no es ahora, sino que sale directo por las bandas A eso se suma que no hay eficiencia en la definición Ángelo Aria sigue aparatoso para concretar Y Marco Pérez no se ha presentado en el marcador desde el compromiso Barranquilla Ahora con el anuncio del jugador uruguayo Gastón Rodríguez A pedido el técnico es esperado en la capital vallocaucana Para que entre rápido en el andamiento azucarero Aunque sus cifras no son propiamente las de un goleador Cali tiene muy buen presente con sus arqueros Guillermo Amores y Humberto Acevedo Al igual que su sector defensivo y medular de contención Solo que de mitad de la cancha hacia arriba ha perdido contundencia Factor que se ha evidenciado recientemente y luego pasó con la ausencia de John Vázquez El Cresco será una buena oportunidad para remontar la confianza en el líder de la competencia Y de paso generalmente convenientes al rival de Patio Que también hace cuentas de un triunfo para mantenerse con la ilusión de clasificarse a los cuartos de final Y aunque se ha conseguido dos victorias consecutivas en su margen de error es estrecho Pues bueno gente esas fueron las de por Cali News Que el Cali tiene que mejorar ante América para poder sumar de atrás Porque se le viene y puede estar en ese momento perdiendo el liderato No lo invito Pero si el liderato es así que gente ya lo sabe Seguirme en todas mis redes sociales Campanita para que yo te notifique cuando yo uso un nuevo video Suscríbete a todas mis redes sociales acá abajo en la descripción de este video Pues compartes video con tus amigos Entre más te suscribas yo más hago video Así que pues ya saben Si quieren más videos pues lo único es compartirlo con tus amigos y suscribirte Así que yo me despido por el día y nos encontramos para un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!